Hola Puberamidos y Puberamidas Hoy vamos a hablar un poco más de... ¡El Sistema Solar! Marte es el cuarto planeta de distancia al Sol Lo conocemos como el planeta rojo En su superficie se encuentran hielos y montanes Un montán que se puede encontrar en su superficie es el Monte Olimpo Que es el más grande del Sistema Solar Un dato interesante es que un año en Marte son 687 días terrestres Tiene dos satélites naturales Que se llaman Fobos y Lemus Fobos se está acertando a Marte Y chotará tonta Marte ¡Pum! Marte es el único planeta al que le hemos mandado Sondas espaciales Entre ellas, el Turiosity Este es el tercer día